Gracias, muy buenas tardes. Tras calificar de inconstitucional la modalidad de primarias abiertas, los diputados del oficialismo insisten en que deben ser los propios partidos quienes elijan cómo seleccionar a sus candidatos. La posición de los diputados del oficialismo de tendencia leonelista fue fijada en un documento firmado por 33 legisladores, entre los que figuran los diputados Carlos Quiñones, Demóstenes Martínez y Orlando Espinosa. Eso es sumándonos a este bloque también que es del PLD, pero que está en contra, a favor de la institucionalidad, a favor de la constitución de la República Dominicana. Estuvo presente también el diputado del oficialismo Henry Merán, quien encabeza la comisión de la Cámara Baja, que estudia los proyectos de ley de partido y de régimen electoral. Yo estoy aquí en mi condición de diputado y miembro del comité central del Partido de Liberación Dominicana y miembro del equipo de la Fuerza Política del presidente Leonel Fernández. No en mi condición de presidente de la Comisión Especial. La Comisión Especial aprobó una metodología de estudio y sobre esa base se va a pronunciar un informe que terminará siendo aprobado por la mayoría de la comisión, que somos 13 miembros. Pese a las diferencias por la modalidad de las primarias que se observa en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, el senador Aristides Victoria Yepp garantizó que sí habrá ley de partidos. Nosotros la aprobamos en primera lectura. En el día de hoy se iniciará la lectura. Ya veremos cómo dentro de esa dinámica que se da en la sesión es posible aprobarla hoy en segunda lectura. Pero todo va a depender de la agenda que tenga el Senado en el día de hoy. Y es que de no ser aprobada en esta legislatura en la Cámara Baja, el proyecto continuaría estancado en el Congreso Nacional. Esta tarde está previsto que el proyecto de ley de partidos sea aprobado en segunda lectura en el Senado. Es todo de mi parte. Retorno contigo.